Música Hola amigos, a partir de hoy queremos invitarlos a sintonizarnos a través de todas las redes sociales porque vamos a estar recorriendo tu comuna. Vamos a estar en terreno mostrándoles los distintos proyectos, servicios que entrega nuestra Municipalidad de Mulchen. Por eso, si quieres informarte, síguenos. Música Nos encontramos en la esquina de Pedro Lagos con Arriagada, donde se está construyendo el nuevo Centro Comunitario y Cultural Municipal de la Comunidad de Mulchen. Mauricio, esta es una gran inversión, uno de los sueños que tenía nuestra Administración. La actual Administración que ha adjudicado más de seis con esta, más de seis sedes sociales. Esta es una inversión de 60 millones de pesos que contempla estacionamiento, áreas verdes, también accesos universales, baños universales y también muchas salas, así que va a contribuir mucho, mucho a todas las organizaciones y a nuestros vecinos de la comuna. Es una infraestructura de 140 metros cuadrados que, como dice Pamela, va a ir en directo beneficio de nuestros vecinos. Los invitamos a seguir recorriendo nuestra comuna porque les vamos a mostrar más de lo que estamos haciendo acá en Mulchen. Música Nos encontramos en el sector de Barros Arana, donde actualmente se están construyendo dos importantes proyectos que darán vida a este lugar. Un espacio que había sido dejado de lado y que la actual Administración tomó los problemas de la gente y los transformó en soluciones. La construcción de veredas, pero también un nuevo espacio público. En cuanto a la construcción de veredas, estas se suman a los más de 10.000 metros cuadrados que se han construido en distintos lugares de la comuna en la actual Administración del Alcalde, Jorge Rivas. En cuanto al espacio público, podemos decir que este va a tener áreas verdes, también senderos, mobiliario urbano, entre muchas cosas más. Pero lo más innovador, Ramplas de Skate para los más jóvenes. Este no es el único espacio público que estamos construyendo. Tenemos dos nuevos espacios proyectados para la comuna de Mulchen, uno en el sector de Bernardo Higgins y el otro en Villa Las Peñas. Estas son solamente algunas de las innovaciones de las construcciones y mejoras que la actual Administración, dirigida por el Alcalde Jorge Rivas, está proyectando aquí en la comuna. Todo esto con el afán de contribuir a crear un Mulchen. Mejor para todos. Gracias. Gracias. Gracias.